Hola a todos. Ah, yo hablo español un poquito. Hoy hablaré solo español. Ahora esta es cancha de tenis en Corea. Hace mucho frío. La temperatura son las menos 6 grados. Hace mucho frío. Muy frío. Hoy vamos a jugar al tenis con mis amigos y el equipo. Equipo de otro partido. Mis amigos, la cualidad es muy buena. Pero son todos la misma edad. Mis amigos. En Corea lo más importante es la misma edad. Se llama Chingu. Chingu. Chingu significa la misma edad en Corea. Otro lado equipo es, nació en 1966. Y mis amigos son todos. Son todos nació en 1969. Todos tienen 54 años. En Corea cuando hace mucho frío se usan, se usan eso. Este guante es como un bolso. Se llama Toshi. Toshi. Eso es muy, muy caliente. Los coreanos generalmente jugar al tenis con dobles. No singular. Solo dobles. Generalmente. También. Aquí también. Hoy todos los partidos también son dobles. Hoy vamos a jugar al tenis con dos equipos. Nuestro equipo y otro lado equipo. Y cada equipo tiene diez personas. En el tenis de doble, la técnica y cooperación con el compañero, más importante que el tenis de doble, la técnica y cooperación con el compañero, más importante que el tenis de doble. La fuerza, ¿no? Corea concede gran importancia a esa cooperación. OPERACIÓN. 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 MÁS. OPERACIÓN. 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 Hola, ¿cómo estás? Después, un partido de tenis. Me siento calor. Calor. Sudando. Estoy sudando. Aquí en Corea hay una costumbre. Eso es comer juntos. Después, jugar al tenis. Hoy también comeremos juntos. Todos. Eso es, eso es el partido de las mujeres, el tenis femenino amateur tiene niveles y se divide en crisanthema y prostituta Hoy es participantes, generalmente aquí en Corea tengo fotos, aquí en Corea Esas son básicos, básicos de comida Acabo de terminar la reunión, generalmente hablamos mucho entre jugar al tenis todos Eso es la cultura y costumbre en Corea Estamos en el restaurante, mi amigo presenta a uno la comida coreana Esta es una cerveza que se llama tierra, pero significa tierra Esa es la comida coreana, el pescado crudo Con añejo Y ají Ají y picante Saluda, hola Hola a todos Hola a todos Acabo de terminar todo Generalmente aquí en Corea bebe mucho alcohol y comemos mucho Y volver a casa Ya hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!